Hablamos con el licenciado Rafael Costarelli, ha disertado en uno de los tantos eventos que tiene semanalmente el Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Bueno, voy a hablar de la importancia que tienen los refraneros de los siglos XV al XVII como contribución al folclore infantil y juvenil. ¿Por qué la elección de este tema? Porque hay muchos, en esos refraneros están contenidas toda una serie de formas simples, adivinanzas, dialogismo, canciones, que sobreviven hasta la actualidad. Muy vigentes algunas. Muy vigentes, sí, sí. Seguramente durante la charla va a elegir algunas que va a compartir con los asistentes. Me gustaría que ahora las comparta con la teleaudiencia. Sí, hay una sobre la cantidad de días que tienen los meses, abril, julio, septiembre, dice así, no recuerdo ahora de memoria, sí. Pero esas son supervivencias que están registradas por primera vez en refraneros del siglo XVI. ¿Alguna otra que quiera compartir? Hay una adivinanza que dice por qué entra el perro a la iglesia. Es porque encuentra la puerta abierta, digamos. Una adivinanza conocida de todos, pero que tiene su primer registro en el vocabulario de Correa de 1627. El folclore recogido en esas colecciones tiene una enorme importancia. Seguramente permite hacer más amenas las clases este tipo de temas. Sí, más amenas las clases y también la idea de la exposición ahora es romper un poco con la ingenuidad y los lugares comunes con que se enseña el folclore. La mitología, las leyendas, los refranes se enseñan por su contenido nomás y no por su función. Tiene una función antropológica importantísima y eso un profesor en letras lo tiene que conocer. Voy a pedir una reflexión final. Bueno, estamos tratando de abrir lo que conocemos como dominio de literatura infantil y juvenil y me parece que este es un terreno poco explorado.